muy bien, estaba esperando que me habilitara Ramón Villa tiene nombre además de como de puntero derecho e izquierdo Villa de de selección española y de Barcelona Ramón Villa, ¿te acordás? ¿no era Ramón Villa? el Guaje Villa Guaje, pero no sé si era Ramón no me acuerdo, ¿sabés? qué puntero fue, ¿no? tremendo bueno, salió campeón ¿no? del mundo con Iniesta, claro, con Puyol con Busquets, ¿no? qué cuadro tenía España ahí, ¿eh? y un buen cuadro Holanda en esa final, mirá para qué lado nos fuimos y bueno, todos saben los que escuchan este programa que soy futbolero, somos futboleros, ¿no? claro que sí, estoy acá mirando rápidamente rápidamente, como diría Menem rápidamente, ¿no? Menem Sarka primera presidencia de Menem en lo económico bastante bien después también de Barrancó Menem artículo 114 ningún senador o representante desde el día de su elección hasta el de su cese podrá ser acusado criminalmente ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93 es decir, delitos graves sino ante su respectiva cámara la cual por dos tercios de votos del total de sus componentes resolverá si hay lugar a la formación de causa decidirá si hay lugar a la formación de causa es decir, si va a pasar al procesamiento penal es decir, si va a ser van a resolver si disponen que quede procesado penalmente es decir, ya se inicia la causa penal cosa que ahora no está ocurriendo con PNADES y en caso afirmativo lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente quedará a disposición del tribunal competente lo mismo que decir quedará a disposición del magistrado competente o del juez competente porque ya ocurrió la acusación penal ya ocurrió según el 114 acá en el caso PNADES no ocurrió no ocurrió ¿qué pasa con Charles Carrera? vamos rápidamente porque quiero ir a otro tema también importante bueno la comisión investigadora sobre presuntas irregularidades ocurridas en la dirección general de secretaría del ministerio del interior entre los años 2010 y 2017 tuvo una nueva sesión el lunes el centro de la investigación es el caso de Víctor Hernández quien fue baleado en La Paloma en el año 2012 en circunstancias no esclarecidas por la justicia de aquel ya época no es tan esclarecida no se sabe cómo pasó se presume que la bala salió de la casa del entonces subcomisario Marcos Martínez quien dice que él no estaba que no tiene nada que ver y que incluso estaba en una licencia en una licencia estaba de licencia y fue hasta ahí porque vivía cerca a ver qué había pasado porque había un herido y pensó que era alguien de la policía bueno todas las cosas que no cierran ¿no? y a qué fue y por qué fue y se enteró que había una fiesta orgiástica y se quedó tranquilo porque no era ningún policía que estaba herido el chui es un lugar un polo como de atracción para cosas raras totalmente totalmente bueno los padres de Gustavo Leal que fueron a hablar con aquel ruso ¿te acordás? que fueron al chui bueno una cosa increíble lo cierto es que Charles Carrera que era ¿quién era Charles Carrera en aquel entonces? era el director general de secretaría del ministerio del interior director general de secretaría del ministerio del interior el actual senador del frente amplio senador del frente amplio esto enfatizo porque quiero explicar una cosa después Charles Carrera autorizó la atención de manera excepcional dice este periódico que tiene un cierto perfil también ideológico ¿no? autorizó la atención de manera excepcional no de manera ilegal autorizó la hospitalización de Víctor Hernández otorgándole esa hospitalización por varios años con beneficios tales como tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales que son catalogados como irregulares que palabra que le gusta a los llorúas ¿no? irregulares no señores son ilegales es ilegal darle tickets de alimentación a una persona a la cual el actual senador Charles Carrera en esa época era director de secretaría del ministerio del interior simuló mediante una falsificación documentaria que el señor Víctor Hernández que era un albañil civil era un agente policial con toda la documentación sellada falsificada bruta falsificación documental que a su vez implica no solo el delito de falsificación ideológica de un documento público sino que además implica tráfico de influencias y abuso de funciones ¿no? el delito del abuso innominado de funciones eso fue denunciado denunciado por la familia de Víctor Hernández cuando tomó cartas en el asunto y se enteró el ministerio del interior el ministerio del interior hizo la correspondiente denuncia de todo esto que sigue en el super freezer de color rojo de las fiscalías que están especializadas en estos temas ¿qué quiero decir con esto? no ha salido de parte de una fiscalía o de una fiscal o de un fiscal lo mismo que pasó con Penadez nadie salió a decirle a los senadores señores senadores le solicitamos le levanten los fueros al senador Charles Carrera en esta lógica ¿no? en esta lógica disparatada en esta lógica porque siquiera hablaron de una formalización a Charles Carrera siquiera están hablando de una investigación y que se va a ir a una formalización como si se hizo prontamente con Penadez ante lo cual prontamente el presidente de la república sale prácticamente a mandatar a todo el mundo de la coalición para que le levanten los fueros porque incluso el senador Penadez estaba desesperado para que le levanten los fueros todo mal todo está mal lo de Penadez lo del presidente de la república lo de la cámara de senadores lo de Domenech que llegó a decir que eso era incorrecto que era incompleto que no se ajustaba el 114 pero por disciplina igual voy y doy el voto afirmativo un desastre y por este otro lado nada nada vivitos y coleandos campantes impunes otro mamarracho ¿no? de una justicia que no es justicia y no la quieren cambiar porque si hubiera un juez que se tuviera que atender del caso que se tuviera que ser responsable a partir ya del sumario o de una etapa presumarial y luego sumarial tomando declaraciones al denunciado tiene que hacerlo automáticamente porque es preceptivo y bajo la más seria responsabilidad dice la constitución para decirlo un criollo los jueces no pueden joder los jueces no pueden estar como si los fiscales me decido investigar lo que yo quiero esto lo investigo esto no esto lo congelo esto sigo adelante porque el fiscal no es imparcial el fiscal no está obligado no hay digamos una actividad fiscal de esa etapa precedente preceptiva que dice el nuevo código del proceso penal que les diga señores están obligados apenas ocurre una denuncia no se puede ¿saben por qué no se puede? porque los fiscales son parciales los fiscales son funcionarios del poder ejecutivo los fiscales son funcionarios administrativos técnicos técnicos del poder ejecutivo no son jueces dentro del poder judicial no están en la órbita del poder judicial con el cometido la función y la obligación de aplicar justicia ¿se entiende la diferencia? bueno eso no cambió en este periodo de gobierno no cambió no se escucha ni a Cabildo Abierto ni al partido colorado ni al partido nacional ni al partido independiente reclamar a viva voz que esto tiene que cambiar de una vez por todas no no pasa nada estamos con Cabildo Abierto que plantea el disparate de llevar a la constitución una norma que le diga a la industria del crédito que pueden ganar hasta tanto un tope del 30% estamos con los frentistas bueno que ya evidentemente están haciendo toda su campaña terrorista por dentro del Estado revolucionaria y van a ir por todo y van a plantear el plebiscito para sacar las AFAPS del sistema previsional es decir que por constitución los uruguayos eh tomemos la decisión de que no puede haber actividad privada con los capitales de las personas para ir a la capitalización y ahorro a través del asesoramiento profesional de empresas financieras otro disparate total total y quiero ir a esto Carlos esto me resulta realmente descorazonador espero que sea literal porque si es de verdad bueno me va a tener que ir a ver el CTI y si tengo suerte salgo porque realmente es infartante es infartante lo que veo acá el apoyo que le dan a este botijita de liaba a ver si lo encuentro verónimo cena sí y ahora bueno era así había un hay un psicólogo hay un psicólogo que hizo un magíster y un doctorado en antropología hay un profesor de historia que dicen que dicen que los chiquilines de liaba son ejemplares en su comportamiento que han hecho las cosas pacíficamente y que hoy se trata de que aprendan ciudadanía digamos que actuando como agremiados formando gremios y que reclaman ese salón que tienen ellos ese corredor y que el presidente dijo que la cosa no es así y van ocupando el liceo ahora dicen que en ese marco van a ocupar otra vez y van a plantear en solidaridad muchos liceos un paro general de la enseñanza junto a los profesores porque además reclaman que retome su actividad el director del liaba que cometió un desacato ante la autoridad bueno hay que decirle será muy doctor en antropología será muy psicólogo profesor de historia saben mucho de alguna cosa pero no saben nada de otra la constitución no la conocen evidentemente no le hicieron la constitución no saben nada porque la responsabilidad ciudadana y la educación ciudadana se la debe desarrollar a través de planes de estudio una materia que existe una materia yo que sé educación ciudadana entonces van aprendiendo los chiquilines ¿por qué digo esto? porque la reforma del 66 de la constitución una de las reformas que se instalaron es la obligatoriedad de la enseñanza media es la obligatoriedad de la enseñanza media nuestra enseñanza por constitución es laica gratuita y obligatoria para las etapas primaria de educación primaria y educación secundaria ¿qué implica esto? implica nada más y nada menos que los deberes inherentes a la patria potestad el cuidado de la familia artículo 40 41 42 con los padres o los tutores o quien sea que se deben hacer responsables de un sistema educativo que se plantea obligatorio de parte del Estado por lo tanto eso de formar gremios no tiene ningún sentido para estudiantes que están obligados y sus familias que están obligadas por constitución a cumplir con la etapa de la educación primaria y secundaria eso en primer término por otro lado este gobierno trajo una ley ¿no? trajo el único pan que tú tenías bajo el brazo tenía un pan que él lo trajo y bueno lo repartió que es la ley de urgente consideración en esa ley de urgente consideración hay una disposición que dice que no se pueden ocupar espacios públicos y privados pues bien mal pues bien mal esta gente va y ocupa y ocupa y reclama y dice además que no está de acuerdo Jerónimo Sena que no está de acuerdo con el presidente que no se siente representado que ellos están en una tarea absolutamente revolucionaria mirá vos en qué país estamos ese es el país Carlos que tenemos ¿qué era lo que iban a aprender que dijeron estos dos es para aprender yo no sé qué pasó que pensé que había bajado ese material para aprender ciudadanía ¿y por qué Jerónimo Sena no pide dentro de sus reivindicaciones unas clases de moda y diseño por ejemplo bueno pero ponele que que esté en todo su derecho y libertad de vestir no no pero con un camisón el camisón cambiarse el camisón claro bueno yo que sé para que sea productivo para su vida sí no a mí lo que no me cierra es esto de educación ciudadana y para que aprenda es muy sesgada la opinión es muy sesgada moda y diseño así aprende a Jerónimo Sena no a poner claro una bata para ir al liceo pero me refiero a la educación porque educación ciudadana es para que aprendan a convivir de acuerdo a lo que dice la constitución es decir tiene que aprender que es una república que hay separación de poderes que se tiene que obedecer a la autoridad si cumple si cumple con lo que la constitución dice y hay normativa en este caso sí el director se debía a la autoridad que le había comunicado previamente habían incluso conversado previamente que se iba a hacer una reforma no puede decir no me representa la luc no y el director no puede decir porque además el director está subordinado a la autoridad y además la autoridad le había comunicado que iban a hacer una reforma de ilicia en el liceo porque era necesaria es decir él simplemente se tiene que atener a lo que la autoridad en este caso de la ANEP le comunicaba le enviaban entonces a que operarios técnicos que fueron a ver el lugar para empezar a hacer las obras y se termina ahí el tema no puede ser motivo de un conflicto eso Carlos no puede ser nunca motivo de un conflicto hay un desacato de parte del director por supuesto sumariado apartado del cargo esta gente sigue insistiendo que le devuelvan el director es una lucha ideológica ahora eso no tiene que ver con formación ciudadana si para ello formar ciudadanía es que este chiquilín se revele ante el presidente de la república que movilice en rebelión y que solicite le devuelvan el director que cometió un desacato a la autoridad eso es mal educar a la ciudadanía que tipo de ciudadanía le están dando ¿qué ciudadanía quiere? ¿qué ciudadanos quieren formar así? no, no están entendiendo nada el doctor en antropología el psicólogo y el profesor de historia pero hace 50 años atrás con el mismo discursito que todavía todavía algunos no comprendieron que no funciona así la democracia no tiene el concepto democrático no o sea le falta el concepto de democracia exacto exacto no tienen concepto democrático convivencia convivencia cero respeto a la autoridad cero ¿no? la obligatoriedad de estudiar cero estamos todo el día en asamblea 30 alumnos paran a 3.000 ¿no? claro solidaridad y social cero ¿no? paramos 30 paramos 30.000 no nos importa es tremendo inclusive ir más allá yo te digo que estoy seguro de que este Jerónimo no es ni siquiera ejemplo de estudiante porque si no lo representa me imagino que si el profesor le mandó a estudiar algo que él no quería le parecía que no era lo correcto y no lo hizo y lo más probable lo más probable que eso pase claro es un militante y debe ser ya un cuadro comunista obvio debe ser un cuadro del partido comunista no te quepa duda porque vos te parece que un estudiante de una familia común y corriente un cierto polanqui en algún taller pero no no marxista o sea comunista si tenés razón del tema si es maoísta si es si es trotskista si es neomarcista si es marxista gramsciano tiene tantas variantes del marxismo pero en definitiva termina todo en lo mismo ¿no? es la bandera roja con la hoja y el martillo y terminamos en lo mismo siempre 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 lo mismo no estaba mirando acá otro tema otro tema viste que que Fernando Pereira en ese acto que hicieron en conmemoración del Moncada de la revolución cubana que es una inspiración para todos los hermanos latinoamericanos bueno eso parecería que es una apología al delito ¿no? porque vos estás defendiendo un régimen pero hay una parte que yo estoy relativamente de acuerdo es una representación de lo que es lo que es la tergiversación de la realidad porque la realidad es que lo repelieron y el primero en salir corriendo y dejar a sus camaradas y su compañero fue Fidel Castro y bueno y sí y sí pero no me quiero detener en el episodio en sí sino en este episodio en este episodio y hay cubanos acá y los cubanos le advierten a los uruguayos que no defiendan eso porque Uruguay está muy avanzado respecto a Cuba Cuba es un desastre donde la gente no tiene que comer no tienen leche comen comida pasada hasta a veces podrida vieja tienen que hacer colas larguísimas para ir a buscar un pedazo de pan leche y no sé qué más y eso está racionado y van una o dos veces por semana ganan diez dólares por mes se queda todo con toda la guita del Estado el gobierno y además tienen torturados tienen presos políticos que están sometidos a tortura no pueden manifestarse no hay libertad de prensa entonces qué es lo que están defendiendo bueno eso dicen los cubanos que están acá que no se coman la pastilla nos están diciendo pero qué dice Pereira pero déjame decir pero Pereira qué les responde que son gusanos gusano es una expresión en Cuba que es propia del régimen castrista para señalar al traidor a la revolución para señalar al delincuente según esa revolución que va a ser sometido a tortura a cadena perpetua o directamente a la muerte o a una desaparición forzada y muerte tanto que les preocupa acá las desapariciones forzadas ahora esa expresión gusano es delito de odio lo tenemos legislado en nuestro país y nadie dice nada eso es delito de odio yo creo que lo hizo muy lo hizo de una manera muy superfugia porque lo que dice no lo vamos a llamar gusano dice sin decir es lo mismo o sea pero pero el principal error el principal error de Pereira es que nosotros ya nos estamos olvidando estamos escuchando a toda la gente de izquierda decir yo no defiendo a Cuba yo no defiendo a Venezuela yo estoy de acuerdo con que Venezuela es una dictadura y uno después de un tiempo dice entonces esta gente entendió no, no entendió se dio cuenta que esa guerra no la pueden ganar y la dejaron la perdieron y viene Pereira y vuelve Pereira y lazo y vuelven a poner a Cuba como el paraíso o el foco de la democracia según su manera de ver pero Pereira es el presidente del Frente Amplio Pereira es la voz ojo ojo que no es que entendieron que no pueden ganar esa guerra para mí lo contrario entendieron que esa guerra la están ganando y la están ganando por goleada por todo lo que el Estado ya tiene metido adentro ya nos subvirtieron el Estado con la Fiscalía de la Exa Humanidad con este régimen fiscalista con el Código de Proceso Penal con un fiscal que el presidente ni se animó a tocar que es un fiscal interino designado por Jorge Díaz el monje negro el padre de la criatura el que armó todo este sistema soviético de justicia y a su vez ellos van negocian con el gobierno como lo hizo el Zunca y dale toma el 10% de aumento para los salarios de los de los obreros que están bajo la protección del Zunca y dale y tanto para los funcionarios públicos pero a su vez el Zunca te para las actividades ahora Jerónimo Sena no, no reconoce al presidente y volvemos a hacer paro ahí hay una gran manipulación mediática porque mirá que Zunca logró 9,44% en lo que firmó se dijo 10 pero estrictamente es 9,44% y el índice medio de salarios abril era 10,53% o sea todos los gremios en el Uruguay consiguieron un aumento mayor que el Zunca de más de un punto o sea 9,44% contra 10,53% pero de funcionarios públicos no, no funcional índice medio de salarios toma público privado la gran masa salarial consiguió un aumento a marzo era 10,55% abril 10,53% y el Zunca firma por 9,44% entonces voy a decir pero pará estamos festejando o te están festejando que era 10 yo también leí 10 porque yo en un principio leí la página web del Zunca y decía 10 pero cuando voy y me fijo en la en la en la el comunicado del Ministerio del Ministerio de Trabajo es 9,44% pero no importa si es 9 o 10 no tiene que negociar nada no se tiene que negociar negociar con sindicatos y el precedente siempre es el mismo seguimos con el sistema colectivista de los consejos de salario y las negociaciones colectivas le damos 9 le damos 10 siempre desde la inflación de inflación para arriba que estamos generando un impuesto inflacionario está generando inflación y además lo estás haciendo en una negociación que la misma OIT la misma OIT te dice señores están en la lista negra ustedes porque no desactivan los consejos de salario y no aceptan que las negociaciones laborales tienen que ser voluntarias voluntarias libres y eso es un mamarracho desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico ni que hablar que cada quien negocie lo que pueda y que las empresas puedan pagar lo que puedan porque tienen presupuesto tienen rentabilidades que calcular no puede venir el gobierno como perico por su casa con un sindicato y una empresa y decirle si ahora todos tienen que pagar esto ahora todos ustedes tienen ahora aumentó el costo ahora el costo aumentó ahora el salario está en el nueve o en el diez por ciento no no está todo patas para arriba en este país y de eso no se habla de eso no se habla ahora el tema este de la celebración del Moncada bueno ¿qué fue esto? fueron todos los diputados del Frente Amplio senadores Pereira tomando la palabra la senadora Lazo quien había sido miembra integrante de la juventud comunista y que ahora forma parte del MPP es decir ahora es militante Tupamara bueno el Moncada y la revolución cubana su desarrollo en la cultura cubana y latinoamericana mirá el acto que hacen su desarrollo en la cultura latinoamericana y este y cubana celebrado en la antesala del Senado celebrado en la antesala del Senado junto a otros destacados panelistas el cubano José Ernesto Nováez la historiadora Nagui Marcilla tienen todos nombres raros ¿no? y el periodista Fabián Cardoso cuya disertación Fabián Cardoso el periodista que está en el Canal 5 ¿no? Fabián Cardoso no es eso que es así sí es eso que es así medio medio cuya disertación la publicaremos el próximo jueves no dejando de aclamar una y mil veces viva Fidel viva el 26 de julio vivan por siempre los mártires del Moncada no no es que están convencidos como vos decís de que no va por acá no están convencidos que va por acá el título que se le ha dado a esta actividad no es casual el Moncada y la revolución cubana su influencia en el desarrollo de la cultura cubana y latinoamericana si uno hace un breve reconto sobre la historia del edificio puede encontrar que el cuartel Moncada tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX cuando Cuba era aún una colonia española que incluso quiso defenderla a Estados Unidos porque había ahí un problema con la corona con el nombre de Reina Mercedes fue lugar de reserva de los soldados etcétera bueno esto es lo que está ocurriendo en el Uruguay esto es lo que está ocurriendo con el señor Fernando Pereira esto es lo que está ocurriendo con el Frente Amplio esto es lo que está ocurriendo con el Frente Amplio y el PICNT a los que yo le hago el retruecano lo invierto porque el PICNT es Partido Comunista Uruguay que tiene el poder político o sea está primero en lo político por eso es PICNT FA por eso yo le digo PICNT FA porque el que está primero en la organización política en la tarea revolucionaria terrorista contra el Estado desde dentro del Estado es el Partido Comunista quienes legislaron este código del proceso penal quienes legislaron esta fiscalía de lesa humanidad quienes sostienen estas teorías peregrinas Jorge Díaz el doctor Camaño quien defendió a Gustavo Leal todos integrantes del Partido Comunista todos el Instituto Nacional de los Derechos Humanos Romano Romano también el fiscal romano también claro Fabián Cardoso se desvinculó del Canal 5 el año pasado y es director de APU es sindicalista ah claro periodista y sindicalista era uno rubio que hablaba así que hablaba medio leto lo veo tiene pinta de sindicalista más que de periodista sí sí bueno es como el señor remesero yo le digo el señor remesero el de los remises el remeseiro el de Canal 4 es un activista político evidentemente tiene Canal 4 por suerte desde el 2014 escuchá las audiciones de la Fénix de Radio Fénix y es este rabiosamente de una izquierda radical y se pone casi a llorar de que bueno esperemos que termine pronto esto como que este gobierno que se vaya de una vez porque es un desastre lo mismo que hace 50 años o sea lo mismo mismo exactamente el mismo discurso peorro de hace 50 años sí 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 es así Carlos es así bueno vamos cerrando si tenés algún este dato puntual así la caja de Carolina la caja de Patora la caja de Carolina y pero ¿sabés qué? ¿cuál es el dato puntual? lo mío es más general a ver digo en el Uruguay en el Uruguay no existe ningún medio de ningún tipo excepto este que estábamos participando ahora que sea de derecha o sea no hay en el Uruguay un solo medio que sea de derecha estamos supeditados a los yo soy de derecha decís vos yo creo que sí o sea me parece que sí yo me considero yo me considero liberal un liberal republicano más a mi favor más a mi favor no hay ninguno no hay ningún medio en el Uruguay porque siempre dicen la la el los medios hegemónicos no sé cuánto y y no hay ningún medio de derecha ni siquiera el país porque mirá que hasta el país hace los mandados ni el país ni el observador saben que lo veo saben que lo veo y que me me he cansado de verlo con el tema de Marcel no hay uno solo no hay uno solo que no diga la gran mentira que Marcel está vinculado con la muerte del fiscal Pesci no hay uno solo se lo escuché decir al abogado de la familia al fiscal Pesci y en el Uruguay no hay siquiera un solo medio que es tomarse diez segundos yo y averiguo tampoco no hay ni un solo medio que diga que Marcel no tiene no tiene no no se ve se ve está perfecto se te ve y se escucha que Marcel no tiene este pedida de Interpol yo busco Interpol hoy lo busqué ayer ante ayer hace una semana y todas las veces no se encuentra el nombre ni Marcel ni Harim creo que se lo tropeció ni Gabriel de Sousa por ninguno ninguno de los apellidos no hay orden no hay orden de captura de Interpol no hay orden de Interpol y todos repiten lo mismo pero como si fuera un librito de una de un guion entregado por alguien claro porque si vos me decís está en Interpol bueno digo está en Interpol pero lo dicen lo dicen en Bolivia en Bolivia dicen cosas rarísimas por ejemplo que fueron a atrapar los dos mil quinientas policías vos viste alguna vez un operativo de dos mil quinientos policías no un operativo de dos mil quinientos policías y no solamente no lo atraparon sino que le tomaron policías de rehén ah vale entonces los otros que tenían tres mil más o menos tendrían un ejercicio pero además dice después una persona que hace todo el raconto me tomé el trabajo de tomar tres o cuatro informativos y escucharlo dice por acá circulaba el conocido narcotraficante no sé cuánto cuando la policía interceptó no pudo hacerlo pero digo si vos vienes un auto un tipo en un auto y lo interceptás lo interceptás te agarrá a tiro no pudo hacerlo y lo tomaron como rehén y siguió de largo y desapareció hasta ahora no aparece o sea todo lo que hay en el Uruguay sobre Marcet todo lo que hay lo repito es mentira a tal punto que el observador mintió dijo Marcet salió unos días antes unos días antes por error judicial cuando fueron tres años o sea evidentemente la persona que hizo ese ese informe informe del observador está mintiendo está mintiendo descaradamente o le están mintiendo y no chequea fuente o le están mintiendo y toman lo que le dice este pero pero mirá que toma diez segundos Interpol entrás ahora como entrás como podés entrar yo que sé en la corte electoral y saber tu padrón sabiendo los datos entradas de cheque te creás conociendo el link la fuente claro claro yo que si quisiera ver me dice este conozco a Juan Gómez me dice soy abogado ah soy abogado Juan Gómez voy miro y puedo ver el padrón electoral de las elecciones universitarios al 2022 si existe en Juan Gómez y si es egresado de la facultad claro claro porque son esa información que es relativamente fácil de si 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 una persona tiene alerta roja de Interpol si lo sabés en dos segundos pero claro claro vas a la página rápidamente y lo sabés enseguida si te parece tocamos ese tema en la próxima Carlos y quedamos en tratar el tema de la caja de Carolina parece casi como un libro de cuentos un libro de cuentos es un libro la caja de Pandora lo único que me queda en la duda es cuánto es si el 50% o dos tercios de los recaudados vos te enteraste que cuando ella fue presidente de Antel se perdieron más de mil millones de dólares que hay una auditoría hay una auditoría hay que entrar a la página de Antel lo encontré porque en principal manera de ver cuando se perdieron mil millones de dólares ves la evolución del pasivo bueno hay que pedir solicitar la auditoría hacer un pedido de informe vamos a tener que hacerlo a ver si nos dan toda esa cronología a ver qué pasó Carlos te tengo que despedir buenísimo bueno viste que estamos llenos de cualquier cosa el estado uruguayo ya queda poco del estado de derecho queda poco ha ganado ha ganado el marxismo ganó ganó en la justicia ganó en lo económico ganó en lo mediático ganó en lo educativo así que está brava la cosa está bravísimo y vamos a ver qué pasa vamos a seguir con esta tarea de derecha mirá vos yo no me considero de derecha yo me considero un liberal republicano democrático claro ellos son muy amigos de poner motes si ellos simplifican ellos les sirven rápidamente te ubican en un casillero pero por eso tenés un cuadrito para arriba es totalitario para abajo es liberal para la derecha es este derecha como esta de centro y de izquierda y entonces como te como y yo me considero de este lado acá liberal abajo pero o sea de derecha por no o sea no tanto por el concepto de derechismo sino que por anteposición a lo que es la izquierda por por tu claro por tu antagonismo con la izquierda claro por tu antagonismo con todos los principios que informan la doctrina de la izquierda gracias Carlos nos vemos en la próxima que pases bien nos vemos el guardián de la república conversando con nosotros en su columna de los miércoles vamos a seguir investigando con él por supuesto nos vamos nos vamos Ramón nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos chau chau